Ahora sí. Tú tienes que perdonar, mi insolencia al mirar, toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez, difícil es resistir, sin ti no puedo vivir, por eso no puedo así. Quitar mis ojos de ti. Te quiero mucho, miren compréndelo, te quiero mucho, con toda intensidad te necesito. Te digo la verdad, te quiero mucho, y pido sin cesar que no me dejes, ya que te encontré pues voy a amarte, siempre quiero amarte. No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí. Y simplemente aprendí, que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar, por eso no puedo así, quitar mis ojos de ti. Te quiero mucho, miren compréndelo, te quiero mucho, con toda intensidad te necesito. Te quiero mucho, miren compréndelo, te quiero mucho, con toda intensidad te necesito. Te quiero mucho, te quiero mucho, con toda intensidad te necesito. Ya que te encontré, pues voy a amarte Siempre quiero amarte